Regalo para el alma Dios está en tu corazón Dios está en tu interior Pide y se te dará Con tu fe te lo mostrará Pide y se te dará Con tu fe te lo mostrará Regalo para el alma Dios está en tu corazón Dios está en tu interior Pide y se te dará Con tu fe te lo mostrará Pide y se te dará Con tu fe te lo mostrará Pide y se te dará Hola ¿Qué tal? Buenísimas tardes Hoy un jueves más con vosotros Con todas las llamas gemelas Que estáis ahí a través del chat A través de la cámara Os recuerdo que podéis enviar Vuestros mensajes también de e-mail Al correo A nandy23radio Arroba gemel.com Que creo que es este Si no, ya lo pasará mi compañero Y en el chat también Preguntad lo que queráis Porque después Yo tengo un ratito Que intento responder las preguntas ¿Vale? Bueno, las que pueda Y las que pueda responder también Bueno, hoy programa 24 ya Desde los inicios De un divino plan Para la unión de las llamas gemelas Seguimos hablando de karma Hoy toca un tema muy interesante De las memorias kármicas La ley del karma Es una ley de Dios Una ley universal Y como es tan extenso Y es tan vivencial también Teoría Más que teoría Hay vivencia Porque la teoría de la ley del karma Es muy sencilla Muy corta Muy fácil de comprender Que es la ley de la causa Y el efecto Todo lo que tú creas Tiene un efecto Toda una causa Una acción También tiene su reacción Acción y reacción Bueno, es como Quien siembra recoge En ese sentido Pero vamos a hablar De las acciones Que se hacen desde el ego Que luego tienes que saldar Y tienes que Pues purificar ese karma Cerrar bien ese ciclo Que tu alma desea Cerrar Y tu alma desea Con todas las fuerzas Del universo El alma Lo que quiere es evolucionar En la tierra A través del cuerpo Somos instrumentos Instrumentos de Dios También Para ayudar a los demás Para ayudar al prójimo Y también somos Bueno, magníficos En luz Mucha luz Y somos sobre todo Instrumentos Pero se viene Con la ley del karma Para poder aprender Entender el alma Y perfeccionar por dentro Como pulir Como pulirnos Como aquella persona Que tiene un trabajo Y que ha estudiado antes Y tiene que pasar Unas pruebas de estudios Para llegar A la carrera Y poder trabajar De lo que ha estudiado En su carrera Pues esto es lo mismo Es la carrera del alma Como pasar escalones Y pasar pruebas Y son pruebas Kármicas Para poder llegar A lo que el alma desea Que es Autorealizarse Como ser Autorealizarse En otros planos En el alma Y en la tierra También hacer la labor Y la misión Que como dijimos La semana pasada Lo que te sienta Mejor de todo Es la misión del alma Que se nos hubieran enseñado Hablé un poquito de esto Se nos hubieran enseñado En el colegio Lo que era el alma El funcionamiento del alma Lo que es la misión Que tenemos todos los seres de luz Pues una misión Que hacer aquí en la tierra Una misión que cumplir Si nos hubieran enseñado esto Desde pequeñitos Quizá Pues hubiéramos Se hubiera despertado Antes la conciencia Se hubiera podido discernir más No hubiera costado tanto No hubiera tanta mente Pero bueno Sabemos que estamos En un mundo Pues más Cuadriculado En realidad Más mental Aunque sí que Las personas Gracias a Dios ¿No? Porque también tienen su alma Y su luz Y gracias a Dios Están abriendo más conciencias Cada vez más Y la mente se va abriendo De las personas Cada vez más Nos podemos encontrar Personas también De nuestro alrededor Muy cerradas Cada persona Tiene su propio karma Cada persona Tiene su camino Su evolución Su proceso también Pero si la persona Está pactado Que esa persona despierte Y que abra conciencia Y que vaya En camino de su misión Y que pueda abrir Toda la conciencia del alma Que tenga Y evolucionar Esa persona lo hará ¿No? Y claro A veces Ahora me viene a decir esto Porque nos impacientamos O las personas Que están a nuestro alrededor O nuestra familia Que nos gustaría Que estuvieran más despiertos Que nos comprendieran Cuando hablamos De la llama gemela Del camino de llama gemela Que no es tan fácil De entender para la mente Es fácil de entender Para el corazón Porque lo está viviendo Y lo sabe Y cuando estás conectado Sabes que es así No tienes ninguna duda Porque es así Lo estás vivenciando Lo estás viviendo Como la ley del karma Que es vivenciable total ¿No? Entonces claro Nos gustaría Que las personas De nuestro entorno Del trabajo Pudieran comprendernos Sobre todo familiares O quien tenemos más cerca Pero también tengo que decir En el ámbito De las llamas gemelas ¿No? En el proceso En el camino En el plan divino Que muchas llamas gemelas Tienen sus familias También Sus hermanos Hermanas Igual que hay familia Reptiliana también Que también es algo Que se repite de otras vidas Porque recordamos Que es un plan Reescrito De todas las vidas pasadas Pero del resumen De lo que sucedió En los momentos últimos De la Atlántida Entonces todo se repite Y encarnamos también En los padres Que hemos tenido Varias veces Y pueden ser incluso Hasta padres de raza oscura Hermanos de raza oscura Primos Gente de tu trabajo Bueno es increíble Como ahora está saliendo Todo cada vez más Que el plan Se está irradiando más luz Y que la persona Avanza más también Está preparada Para saberlo o no Porque es verdad Que solamente Cuando estás preparado Preparada Es cuando la información Se te revela O empiezas ya a sospechar Justamente Estoy escribiendo Un capítulo ahora Del libro El penúltimo capítulo Voy ya La verdad que quería Haberlo acabado antes Pero con los programas De radio Que son dos Este canal De Holística FM Y el Radio Canal Barcelona Realmente No da tiempo A tanto como me gustaría Y estoy preparando Otras cosas Y bueno pero Ya voy por el penúltimo capítulo Creo que será el penúltimo Porque luego empiezo A escribir A escribir Y puede ser que no Que aún me falten Dos o tres más Pero justamente Estaba escribiendo Ayer estaba Viendo eso Como cuando yo Estuve preparada También Para saberlo Porque además Era Bueno Era ya Como de cajón Que tenía todas las pruebas Señales Vamos Que si no lo veía Es que vamos Que me lo ponían delante Que era así Y era el momento De que mi alma Misma me lo reveló Que es una persona Con la que yo había sido Amiga de toda la vida Imaginaros Uña y carne Yo ya Con razón Yo siempre Yo deseaba Y quería Que ella No me tuviera como No me gusta Ni hasta decir la palabra Porque es feo La palabra envidia Viene del ego El ego de la envidia Y recordamos Que los seres de raza oscura Se componen De todos los egos Pero son eso Son solamente eso No hay luz Dentro de sus seres Porque son seres De la raza oscura Y lo que tienen es ego Todos los tipos de ego Que hay Aparte que pueden tener En la tierra En el cuerpo Las emociones Entonces bueno Yo siempre Había querido Que esta chica No me envidiara Porque yo ya Desde muy joven Ya notaba Éramos a mirar Desde pequeñas Ya notaba En momentos concretos Cuando se le despertaba más Depende de lo que hacía yo Depende de cómo estaba Mi estado de ánimo Depende de todo Pues yo notaba Esa envidia Que la disimulaba muy bien La tapaba muy bien Pero yo era muy perceptiva Desde siempre Lo he sido Y esa vibración Me llegaba Como una ola De tristeza Un poco De decir No, no Porque Entonces yo la envidiaba Animaba a ella Que tú eres maravillosa Que tú tal Que tú cual Y luego Con el plan Y con el plan divino Y con toda la Pues despertar mi maestría Despertar mi canal El canal con los maestros Ya intuí bastante Lo que era ella Lo que había estado haciendo Y además Las pruebas fueron evidentes Mi misma alma Ya le puso una prueba Una vez Yo hice quedar A los dos A Horus y a ella Para hablar de un tema Y entonces Y entonces ya salió Yo ya lo intuía Entonces le hice quedar Para hablar de un tema Y allí Yo lo explico en el libro Ya lo leeréis Porque realmente Se ve como Como se delatan Ya cuando Cuando ya el plan Va avanzando Como se delatan Y como ya intentan Entorpecer Y como ya se ponen mal O como ya te intentan Interferenciar O discutir Cuando ya el plan Va avanzando Y tú estás avanzando En el plan Entonces bueno Ahora me ha venido De decir esto Pero bueno Que igual que podemos Tener familia Reptiliana También podemos tener Que eso bueno Acabará Como tenga que acabar Todo Y distanciándose Evidentemente Distanciándonos Que es lo que hay que hacer Distanciarnos Distanciarnos porque Ese ser lo que va Es a parar el plan Aunque tenga Un físico Y unas emociones Que no lo parezcan Pero tú ya Cuando conectas Tú ya sabes Y percibes Mucho más allá De lo que se ve Y lo que es la mente Mucho más allá De la mente Pasa Bueno Sobrepasa mucho De la mente Sentirlo Percibirlo Y al final Tienes la certeza Con todas las señales Pues igual que podemos tener Los familiares Que también pueden ser De raza oscura Tenemos los familiares Que son llama gemela Pueden ser padres Hermanos Primos De hecho Todas Muchas muchas llamas Que llegan al plan Y que hacen su proceso Acaba saliendo A veces lo veo yo Y me viene Y lo intuyo rápido Cuando le veo Cuando veo a la madre Y yo lo sé Me viene Pero después Acaba saliendo también Por mucho que la persona No esté despierta No quiere decir Que porque no esté Despierta No tenga llama gemela Porque llegarás un momento Si tiene llama gemela Evidentemente va a despertar El alma Porque nos acordamos Para las personas oyentes Que nos estén Escuchando Y nos estén viendo Por primera vez Decir que La llama gemela La llamada de la llama gemela Se despierta Va unida Unida Al despertar del alma O al primer despertar O al segundo Pero va unida Al despertar Puede ser que la encuentres Antes Que te encuentres Con esa persona Antes Con tu llama gemela Antes de despertar Pero ya Cuando despiertas Ya empiezas a saber Que es esa persona Y empiezas a hacer El proceso ya Bueno El proceso se hace El proceso ya Verdadero Verdadero De cara a la unión Se hace ya Con las enseñanzas del plan Cuando las personas Llegan al plan Bueno Vamos a centrarnos En lo que quería hablar Que es De Lo he titulado El programa así Programa 24 El teatro real Real Porque aunque sea teatro Es Real Como la vida misma Porque se está viviendo En tus carnes Lo estás viviendo Y lo estás sintiendo Y sufriendo ¿Vale? Que se representa Para liberar y sanar Memorias De un karma O del karma O de un karma O de varios karmas ¿No? ¿Por qué digo teatro? Bueno La palabra teatro Digo porque Con el buen sentido De la palabra Es un teatro real Porque no es simplemente Una representación Y ya está Sino que esa representación Viene hecha Con unas memorias ¿No? Tu papel Que tienes En esta vida Por ejemplo Tienes el papel De sanar La autoestima Porque has tenido Siempre Has arrastrado En muchas vidas Autoestima baja No te has amado No te has querido Has repetido Has repetido Has repetido Los mismos patrones Vida tras vida Y en esta vida Con el plan Ya es un poquito Más fuerte Porque algunas llamas También están repitiendo Varios karmas También Para que luego También sea más fuerte Todos se le ven más Para poder ayudar Para poder ayudar A los demás Como un poco Sacrificio También Cada una En lo suyo Que algunas Vienen a repetir Eso ¿No? Para poder ayudar Más al otro Porque cuando se repite Se ve algo fuerte Más luego Se puede ayudar Realmente Con toda la experiencia ¿No? Entonces bueno Pongamos que esta persona Tiene mucho Mucho karma Pues de De autoestima baja Entonces viene aquí A sanarlo ¿No? Viene aquí Pues a sanarlo Le van a pasar una serie De representaciones Teatro Para así decirlo Personas Van a representar Un papel Su papel ¿Vale? Su papel Por eso yo lo vivo Como un teatro Y lo intento Transmitir como un teatro Pero por eso No quiero decir Que no le tomemos en serio Porque Es un teatro Pero con memorias vivenciales Pero que hay que intentar verlo Ahora lo explicaré Esto Pero hay que intentar verlo Como un teatro Que sí Que estás viviéndolo Pero que no está pasando En esta vida Lo que representa Ese teatro Que pasó en otras vidas Pero sí que la energía Está adentro En muchos casos Pasa similar Pero muchísimo más fuerte Fue en otras vidas Y además que fueron Muchas más vidas Claro en esta vida No estás viviendo Todas las vidas en una Estás viviendo en una Pero memorias de muchas ¿No? Entonces bueno Te ponen a personas Que pueden ser familiares Amigos La pareja Sobre todo la pareja Parejas La llama gemela Que es con quien te hace Trabajar muchísimo más Pues un papel Que tiene asignado Esa persona De repetición De un karma contigo Por ejemplo Pongamos una persona ¿Vale? Una repetición de karma Que tiene contigo De otras vidas Que se vuelve A manifestar Se vuelve a repetir En esta vida Para hacerte trabajar Precisamente la autoestima Si tú ya vienes Con la autoestima Mejor Bien Más o menos bien O que no tengas Que sanarla tanto O que más o menos Tengas la autoestima bien Te podrán otra cosa Pero de la autoestima No hará falta Que otra persona Represente eso Para que me entendáis ¿No? Entonces Todo sea para liberar Y para ayudar también A la otra persona Con su parte ¿No? En las dos partes Se liberan cosas ¿No? Entonces vamos a poner Que la otra persona Le machaca Le machaca Psicológicamente ¿No? Le machaca Es una compañera de trabajo Por ejemplo O alguien Una amiga O alguien Que te hace trabajar Tu autoestima ¿De qué forma? ¿Cómo se ¿Por qué? ¿Cómo se libera la memoria? Si no se revive Y no se pone No te ponen la prueba ¿No? Va a estar escondido Todo eso ahí No va a salir Y tú no lo vas a sanar Pero Por eso las demás Que me las están viviendo Todo tipo de memorias Yo sé que es fuerte Chicas Chicos Sé que es fuerte Sé que es cansado Porque es una detrás de otra Una detrás de otra Pero porque son Muchas vidas Pero Es eso como Intentar verlo de esta manera Y comprender Por qué sucede Y que todo lo que os pase Absolutamente todo Y todas las personas Que me estén oyendo Que les resuene Que estén ya conscientes Del karma Porque todo el mundo Tiene karma en realidad ¿No? Todos los seres de luz Bajan con la ley del karma ¿No? Intentar de todo esto Saber O sea perdona Era decir que todo Todo Lo que te está ocurriendo Que sea así Como que te afecte más ¿No? Viene de memorias de karma ¿No? Todo lo que te esté ocurriendo No hay ¿Por qué me pasa esto? Pues no sé qué me pasa esto Porque en este momento Estás liberando Tal cosa Y cada vez Las llamas van a ir sabiendo más Que están liberando ¿No? Porque más conciencia ¿No? Más sana Más conciencia Y más se abre También puedes conectar más Con tu misma alma ¿No? Y con los guías Y cada vez saber más Lo que te está ocurriendo Pero en este ejemplo Que ahora pondré los ejemplos También míos Personales Que yo he vivido Para que sean Algunos divertidos Algunos no tanto Pero para que se comprenda Cómo se representa El teatro también De karma Con la llama gemela Que es muy fuerte ¿No? Pues hay que verle a todo Intentar tener Como los tres ojos abiertos Como digo yo Para intentar ver las cosas Un poco más allá No quedarse en lo que se está viendo Y en lo que es más mental Sino Hay más allá Todo es por algo muy elevado Todo es por algo muy elevado ¿No? Entonces bueno En este ejemplo Si tú tienes que venir A sanar la autoestima Te vas a encontrar Con personas De tu entorno Aunque sean amigas Aunque las quieras mucho Que te van Como a machacar Te van a no valorar A lo mejor te van a juzgar Te van a hacer trabajar eso En el momento En que tú Ya puedes hablar Comunicar Y sanas la comunicación Lo que no sanaste En otras vidas Que te quedaste callada Te quedaste callado Por no conflicto Por miedo a la otra persona Porque a veces Cuando es un karma fuerte No sabes que te pasa Pero tienes miedo Y hay un bloqueo Y no puedes hablar ¿Por qué? Por miedo a la represalia Por no perder a esa persona Por muchas cosas Pero a la que empiezas tú A hablar Y a ponerte en tu lugar Que es quererte Evidentemente Como vienes a sanar La autoestima Cuando ya tienes estima Por ti misma Por ti misma Y empiezas ya a quererte Es verdad que Ya no se repite O ese karma Podemos decir Que está fanjado O está cerrado ¿Vale? Y con esa persona También Si por ejemplo Tú sigues ahí Que todavía te cuesta Y no hablas Pues te sientes mal Contigo misma No le dices a la persona No te impones un poco Que eso no es malo Imponerse un poco Con amor Pero decir las cosas Y con firmeza Pues es amor incondicional ¿No? Y decir Bueno pues Hasta aquí he llegado ¿No? No, esto no lo tolero No tolero que me hables así Me estás hablando desde el ego O hacer entender a la otra persona Que esto es ego Tal y cual y cual Aunque seas consciente Que estás viviendo un karma Y que tienes que saldarlo también Tenemos que hablar Lo que es justo Y lo que no es justo ¿No? Si tú te sigues callando 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 Aunque ya esa persona La pierdas de vista Por lo que sea Vendrá otra persona Que está pactado igual Y te hará trabajar lo mismo Exactamente lo mismo En otra situación Pero sentirás el mismo Las mismas emociones El mismo dolor Que te produce El no amarte Porque el no amarse Produce dolor ¿No? Yo lo veo En muchas mujeres Y sé lo que es eso ¿No? En muchas mujeres En hombres Y yo lo que he vivido En plan llama gemela También Produce dolor Claro O que te hagan daño Por mucho que te ames Puedes tener vidas Que te hagan daño Y ese dolor También hay que quitarlo Hay que liberarlo ¿No? De muchos temas ¿No? Bueno Entonces yo quería hablar un poco Aparte de esto Que ha sido un ejemplo así Más generalizado Un poco Lo que son las memorias Que se representan Por ejemplo Ya se veis Las llamas gemelas Que estamos viviendo En un momento ahora Fuerte del plan Hacía mucho tiempo Que estamos viviendo Un momento fuerte Que es que se repite Lo que vivimos en la Atlántida En el último momento Que la semana que viene Voy a empezar a hablar ya De Atlántida De cosas nuevas Que me están llegando De el último La última La última encarnación De cuando el continente De Atlántida Se hundió ¿Vale? Que ahí estábamos Haciendo un propósito De luz muy grande Estábamos intentando Realizar el plan divino También Con las enseñanzas De llama gemela Con todas las enseñanzas Crísticas De luz Para amarnos Para poder expandir Y poder Brillar Y que llegue a otros lugares A llegar a otros lugares Del planeta ¿No? Era un continente Que empezó siendo sagrado Y acabó siendo oscurecido Porque empezaron a venir Las razas oscuras Y las mentes De las personas Pues Las manipularon Totalmente ¿No? Y bueno Pues es muy fuerte ¿No? Lo que ocurrió Y nosotros Como el plan Es reescrito De esa vida De muchas medidas Más de la Atlántida Pero De lo fuerte Importante Que sucedió En el resumen Que el resumen Fue la última vida Y explicar esto Del resumen Lo que es el resumen De la Atlántida El próximo día Que quiero hacer hincapié Bastante en Atlántida Y todo lo que me ha llegado De información nueva ¿No? Para entender un poco más Por qué es tan largo Por qué es tan cansado Bueno Pues como estamos viviendo Todo esto Y la Atlántida Lo que ocurrió fue Que poco antes Que ya sabíamos Los que estábamos Muy conectados Y estábamos ya Con las enseñanzas Trabajando Y todo Mi labor Era también enseñar Yo ya sabía Mi alma ya sabía Que esto iba para Vamos Que se iba al pique Que se iba abajo Que se iba para abajo ¿No? Que iban a poder Los oscuros ¿No? Que la oscuridad Iba a poder Con el planeta Con toda la misión Que iba a poder Con la luz Dios lo permitió Por la razón misma De que aunque Ayudaran a Dios Y los maestros Desde arriba La responsabilidad Del hombre De haberse dejado De llevar Se crearon Un karma Y un karma planetario Se creó En ese momento ¿No? Que duró Pues mirar Hasta ahora Hasta ahora Está durando El karma planetario ¿No? Que se generó Por dejarse llevar ¿No? Por la destrucción De ese continente Tan maravilloso Del planeta Tierra Del cual Platón Habla Y describe muy bien Cosas que muchas personas Hemos visto en visiones ¿No? Que es un filósofo grego Que describe Que tengo muchas ganas De poder leer más He leído Pero de poder leer más Un poco Para lo que yo Sienta y considere Que sí que Es muy interesante Que me vibra conmigo Poderlo compartir también Con otras personas De que ha habido Esta persona Y algunas otras Que han podido hablar De la Atlántida Porque también Lo han vivido Y lo sienten en su corazón Y porque tienen la misión De poder transmitirlo Para que luego Cuando se hable del plan Y además Que lo estamos viviendo Sí o sí Sí o sí De esto no hay duda Porque cientos de mujeres Sobre todo Están viviendo Las memorias De lo que ocurrió Y los hombres Aunque no sean conscientes Lo están viviendo Porque están repitiendo Lo mismo Aunque no lo sepan Los hombres llaman De haberse dejado llevar Y manipular Pues por mujeres De la raza oscura A través de lo sexual A través de De la manipulación psicológica Implantes Etcétera Etcétera Entonces bueno Una representación De vivir una memoria Kármica Por ejemplo Puede ser esta Cuando hubo la destrucción Antes de la destrucción Hubo pues Claro Empezó a venir Las olas Eso fue un maremoto Lo que ocurrió Un gran tsunami Vamos a decir Maremoto Tsunami Y aquí fue Todo junto Todo Estos ciclos Tan fuertes Este movimiento De la tierra Tan fuerte Iba junto Y también mucho aire Empezó como Mucho, mucho, mucho aire Mucho aire Y yo sentí En las regresiones Que he visto Y muchas personas También creo que Algunas me lo han comentado Que lo han visto Como los seres oscuros Estaban tan enfadados Tan enfurecidos Para parar todo El plan Para parar Todos los seres Para parar Toda la luz Para todos los seres de luz Que como son razas Los dragones Sacan fuego Por la boca Y eso es así Sacaban fuego Y ese fuego Que sacaban por la boca Era como La furia Y con lo que tenían Para atacar Entonces Ha habido momentos Que hemos vivido Y no hace poco Hace una semana Tan solo Que hemos tenido Un momento De muchísimo aire De muchísimo viento De la naturaleza Pensar que Este plan Es para la madre tierra La madre tierra Que tiene su propia vida Y su propio ser Femenino Divino Y Dios está conectado Evidentemente Con este planeta Y con todos Sabe lo que va a pasar ¿No? Y sabe de los reptilianos Y sabe el plan Y es como mágico En realidad también Cómo se construye Una memoria Cómo se construye Lo que es un teatro Pero real Porque el aire es real Que está ocurriendo ¿No? O lluvias Cuando acabas de hacer Un trabajo de sanación Llueve ¿No? Yo, madre mía Cuando he hecho Un trabajo fuerte fuerte Porque he notado Mucha oscuridad Un trabajo fuerte fuerte Con otras compañeras Y hemos hecho algo Importante y fuerte Pues de baile También De meditación Sobre todo con la meditación Con las velas de protección Ha llovido al momento Cuando se hace un trabajo De verdad Que se errae esa luz La madre tierra Responde y limpia ¿No? Y cae la lluvia Para limpiar Que es limpieza El agua es limpieza Pues pasa exactamente Con el viento Que hubo este fin de semana En muchísimos sitios De España Y de fuera de España Porque yo Como me llegó Que esto era la memoria Que teníamos que vivir De la Atlantia Tan fuerte Yo me sentía Como si estuviera Encerrada en un lugar Que no podía salir Porque me bombardeaban Porque los seres oscuros Atacaban ¿No? Y realmente Os puedo decir Que esto Se vive Se sabe Que es un teatro Porque yo digo Fíjate Y me reía ¿No? Yo me reía Porque digo Fíjate Cómo se representa Hasta la madre tierra Naturaleza En el plan Cómo está todo De bien Y lado Que ahora toca Esta memoria Se pasa el libro Ahora toca Esta memoria fuerte Ahora toca Otra memoria fuerte Mira Y puedo dar Constancia también De esto Que una de las chicas De llamas gemelas Ha tenido un sueño Noan Que también está muy conectada Con mi alma Ha tenido una visión De que estábamos En otro plano Hablándole Yo le estaba hablando Y le estaba yo diciendo Que se está haciendo Un express de sanación ¿No? De liberación de memorias Y que se va a vivir Muchas vidas En poco tiempo Para que pasen Las cosas que tienen que pasar Esto yo siempre siento Que es porque Siempre puede haber Un poco de interferencias De la oscuridad Y esas interferencias Hacen que luego Se hacen que se hagan Más avances ¿No? Y bueno A veces no es Por interferencia Y si es porque Se tiene que avanzar Porque se pide así Se pide así Porque tiene que ser así Y es verdad Que lo hemos vivido Muy fuerte Yo personalmente La primera Muy fuerte Muy fuerte Como un mes para acá ¿No? Como todo el mes de enero Ha sido fuertísimo En memorias de Atlántida Pero muy fuerte Tanto de Tanto de la lujuria Del hombre y ama Como de la manipulación De los oscuros Como de por ejemplo El otro día De estar encerrada De sentirme como si estuviera encerrada Que no se está encerrada ¿No? Estás en tu casa Estás trabajando Estás escribiendo Se llama Sherezade Que te mando un abrazo Y un saludo Sherezade Es lo que está pasando ahora Pero como una representación Porque es un plan divino Escrito y pactado Entonces está pasando Una representación Esa representación Cada uno tiene su papel Para hacer lo que le toca hacer Pero la oscuridad Igualmente Van a dejar a la tierra Y repetimos lo mismo Pero ya mucho más preparados ahora Mucha más gente hay Mucha más preparación Preparación en fortaleza Del alma también Pero estas memorias Por ejemplo Que mi compañera vivió Y que dijo Mira lo que me ha pasado hoy Porque nos comentamos Lo que está pasando Porque entonces yo siempre digo Ah vale Es esta memoria O es esta O estamos viviendo ahora esto Y me confirman todas Lo que estoy sintiendo Que es así en ese momento Canalizando Lo que hablamos la semana pasada De la conexión Que tenemos todas las llamas Que es increíble Magia pura Para lo bueno y para lo malo Hay que estar Para lo bueno y para lo malo Bueno pues porque es sagrado Y es sagrado Y hay que luchar Y seguir para adelante Y aunque una persona No sea consciente Y no pueda entender todavía esto Porque no lo ve Tan así Como de vidas Como que es todo De vidas pasadas Porque no logra comprender algo También lo que se esté pasando Igual Hasta que no lo vive Y no ve otras vidas pasadas No lo comprenda Hasta que no se tiene la vivencia Y verlo por ti misma Y hasta que no se sana la mente También Que es la mente La que no deja creer O te infunda las dudas O te inculca las dudas Pero bueno Lo que comentaba Que me decía esta chica Mira yo salí Y de casa Y todo Era como que me Que me molestaba mucho la luz Como si me dolieran los ojos De haber estado Como dormida mucho tiempo O encerrada en algún lugar Oscuro mucho tiempo Claro Si ella estaba viviendo En ese momento Aparte de Atlántida Porque un express Quiere decir Que se viven Vidas de Atlántida Y que se viven vidas De otras De otro tipo No solamente de Atlántida De muchas cosas Que nos han pasado A lo largo de todas las existencias Que hemos tenido que vivir Para elevarte más Hay que sanar todo Lo que te generó Pues un dolor Y todas las injusticias También Liberarlo para Tú estar en el amor Realmente es para estar en el amor Pues yo también siento Que ella estaba reviviendo Esas vidas De haberla encerrado De la oscuridad Haberla encerrado Porque todo lo que hablo yo De justicia divina Es porque la oscuridad Muchísimas vidas Las razas oscuras Encarnados en cuerpos Como han perseguido este plan Desde antes Del momento De la Atlántida final Desde Lemuria Ya han perseguido El plan El plan divino Que éramos unos elegidos Que son las llamas gemelas Para llevarlo a cabo Desde el principio Desde el principio De los tiempos En realidad De cuando ya Las primeras encarnaciones El ser elegidos Para llevarlo a cabo Luego ya se generan Los calmas Etcétera Pero se ha perseguido Desde el principio ¿Y qué ocurre? Que claro Siempre van detrás Siempre van detrás Y siempre Se han hecho barbaridades Todas las barbaridades Que podáis leer En la historia Que han ocurrido Es la responsabilidad No me gusta decir La palabra culpa Pero es por ellos Por las razas oscuras Y también por las personas Que se han dejado manipular Por ellas ¿No? Por la mente ¿No? Por las personas Que se dejan manipular Por la mente Y el ego Que se dejan manipular Pero realmente Es así ¿No? O sea ¿Qué persona? O sea Matar a otra persona En realidad O sea Cuando te dejas llevar Tienes que estar Muy, muy, muy Tener una rara Yo me he visto matando También Pero hay que tener Una emoción muy fuerte Muy fuerte Algo muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Dentro de ti ¿No? Para poder hacer eso ¿No? Pero bueno Eso Por cosas que sucedan Que no puedes controlar Por el dolor tan grande Que puedas hacerlo Pero luego Las formas Como se hacen ¿No? Las violaciones Por ejemplo En el ámbito más espiritual Que yo hablo ya De razas oscuras Lo que las razas oscuras hacen O personas Dominadas por las razas oscuras Las barbaridades Que han hecho en la historia Como las cadenas perpetuas La silla de ruedas ¿No? La silla eléctrica Los debollamientos Quemarte en la hoguera ¿No? Viva Quemar vida A una persona ¿No? Es como cuando tú Abres consciencia Y dices Dios mío Si yo alguna vez He hecho eso Porque me han dejado Porque la oscuridad ¿No? Porque me he dejado Llevar por la oscuridad Que me han comido el coco Y me han hecho creer Que eso está bien Una persona de luz ¿Qué le puede hacer creer Que eso está bien hecho? Solamente le puede hacer creer Unos implantes Realmente unos implantes Si la persona es de luz Porque es verdad Que la persona Cuando no es de luz Hay una raza oscura La raiva tan grande Que nos tienen Que tienen a la luz Y a los seres de luz Es lo que hace Que esa persona Bueno Es que no lo tiene Los sentimientos No lo tiene Yo puedo decir también Que haciendo regresiones Terapia regresiva He podido ver En vidas pasadas Como yo no lo he vivido Por mí misma Pero lo he visto En sesiones Que han estado Yo estaba haciendo La terapia Y guiando a la persona Como un ser reptiliano Que luego Ha sabido Por la regresión O porque ya lo sabía De antes O lo hemos canalizado Se ha canalizado Que era reptiliano Como le quería Arrancar el corazón ¿No? A esa persona Eso solo lo hace Un reptiliano Que quiere el corazón Porque en nuestro corazón Está la luz Y quieren Pues la luz Algo que no pueden tener Nunca Porque no lo son ¿No? Entonces quieren Robar el libro Del plan divino De las llamas El libro Que es el libro Universal ¿No? Van detrás de algo Que no pertenece Porque no son luz Y entonces Esto es Hay que pensar un poco Las barbaridades Que se han cometido Y lo que hemos sufrido Con ello ¿No? Y lo que hemos sufrido Entonces cuando se ha creado Cuando se ha generado Un karma Por dejarte llevar Por la oscuridad Hay que saldarlo Y ya está Hay que saldarlo Y te pasan una serie De cosas que no te agradan Tanto Pero es la forma De que se pueda saldar ¿No? Es como Dios pone Es la ley del karma De Dios Tienes que vivirlo Porque si no lo vives Tú no lo saldas ¿No? Tienes que sufrirlo Como sufrirlo Para que tú puedas Empatizar Con lo que tú pudiste hacer En otras vidas Empatizar con la otra persona A la que tú atacaste ¿No? Y cuando es Una injusticia Por la oscuridad Como fue la injusticia Del maestro Jesús Lo que hay que hacer es En esta vida Si se sabe Cuando ya se sabe De los reptilianos Luchar con fuerza Y ponerte fuerte Para luchar Y para irradiar la luz No con rabia Sino Con firmeza Con fuerza Con fortaleza Y con Constancia En En tu trabajo De irradiar la luz Porque antes también Se descubrirá ¿No? Cuando la luz Irradiemos ¿No? Bueno Eso siempre lo he comentado Pero quiero ir Para que se me vaya Mucho el programa Por ejemplo Las memorias que vivimos ¿No? Ya he comentado Unos ejemplos De la memoria De la Atlántida Con los vientos Con la parte Que te sientas encerrada Otra memoria más de Atlántida Que vivimos mucho Las llamas gemelas No sé si sois conscientes Algunas Lo podéis comentar Luego en el chat Seguro que sí Que os ha pasado ¿No? En los momentos De silencio Claro A lo mejor No sé si lo viviráis todas Porque a lo mejor Estabais en el otro lado Las que estaban en el lado De que intentaban luchar Y de que Nos quedamos solas Muy poquitas Muy poquitas Nos quedamos solas Yo estaba transmitiendo Las enseñanzas igual Y estaba Pues comunicando Todo Haciendo mi labor Y como todo el mundo Se fue Se fue Se fue Y me dejaron con Cada vez Éramos menos Cada vez menos ¿No? Yo seguía con fuerza Yo me mantenía entera Luego Mucha gente me lo ha dicho Que me ha visto así Yo cuando me vi Es verdad Que sí que me mantuve bastante Con dolor Me imagino Por todo el karma y ama ¿No? Por todo lo que Se generó Pues con el hombre y ama Que se fue Con las mujeres reptilianas Se produjo un dolor Inevitable Cuando amas ¿No? Que te vayan de tu lado Y además Que te manipulen ¿No? Que sea manipulado Que lo manipulen Y que se deje manipular ¿No? Porque no hay que echar culpas A quien manipula Sino a quien se deja manipular Es su responsabilidad también A quien se deja manipular Que es lo importante ¿No? Es a dar su karma también ¿No? Bueno pues Yo vivo muchos momentos De silencio Me levanto Y noto Oigo ya El silencio Y digo Ya está Me lo tomo como un teatro Y digo A veces me río ¿No? Y digo Otra vez el silencio ¿Qué quiere decir el silencio? Quiere decir Que estás viviendo Que ese día O esos días No suele ser Bueno A veces cuando ha habido adelantos fuertes Y que suelen ser más de un día Que sientas estos silencios ¿No? Es muy fuerte el silencio Es ¿Sabéis qué es? Como si no hubiera absolutamente nadie En el planeta Como si tú estuvieras en un desierto Te dejaran ahí Y estuvieras sola Y no hablo de un sentimiento De que yo me sienta sola Como emoción Como sentimiento Porque yo No me siento sola nunca Os lo puedo decir ¿Eh? Y me encanta estar sola Me encanta Me encanta la soledad Me encanta estar sola Y no tengo ese sentimiento De abandono De soledad Ni nada ¿Eh? Pero es otra cosa Es Sentir La Atlántida El momento que pasó De que todo el mundo se ha ido Como en el plan Que además somos muchos Y que yo estoy en contacto Cada día con muchísima gente Aunque esté en contacto Es como si no estuvieran Es el silencio Es el sentir El vacío El silencio Imaginaros Cómo Cómo es la memoria De fuerte Cómo Cómo es Un plan divino Tan fuerte Y tan perfecto Porque es perfecto Todo es perfecto ¿No? En realidad Todo Porque va todo en orden Todo tiene un orden Todo tiene un perfecto Todo es perfecto Calculado me refiero Para vivir lo que tienes que vivir ¿No? Y cómo se pone todo En tu percepción Dentro de ti Pero no solamente Dentro de mí Porque esto también Yo lo estoy comentando Y digo ¿Sentís el silencio hoy? ¿No? Sí, sí, sí Y dicen Totalmente Como si Sí, como una sensación De como si no hubiera nadie ¿No? Como si todo el mundo Se hubiera ido ¿No? Esto lo vivimos también Cuando yo estaba En el templo de Barcelona Con algunas compañeras Con Alima Te saludo Alima Vivimos mucho El silencio ese De decir Qué fuerte Y es que Nos quedamos Y nos reíamos ¿No? Y ella me decía Qué fuerte Es que es como si No hubiera nada Como si Todo el mundo Estaba ahí fuera Pero como si estuvieran Lejos, lejos, lejos Y nosotros estar Aislados O como si no hubiera nadie Pues eso quiere decir Que están viendo Estos momentos de la Atlántida Porque es lo que se está viviendo ahora Aunque No estemos en la Atlántida Porque Esto es mucho más allá Del espacio y del tiempo ¿No? Una memoria kármica Esto es mucho más allá Del espacio y del tiempo Esto es Totalmente En muchas dimensiones A la vez Lo estás viviendo En otras dimensiones Y en esta dimensión A la vez Que es lo que tiene La multidimensionalidad Y es lo que tiene El camino del alma Y el funcionamiento Del alma ¿No? Que solamente se cuenta El tiempo y el espacio En la tierra Pero para el alma No Para el alma No hay tiempo Y no hay espacio ¿No? Y entonces Se vive igual Se vive igual Como si estuvieras Hace 13.000 años Pero lo estás viviendo ahora Evidentemente No es lo mismo Pero Las mismas personas También Ya que es un plan Rescrito y repetido Las mismas almas Con otros cuerpos Pero son las mismas almas Que estamos viviendo Los mismos seres oscuros Que estamos viviendo Que de esto hablaré La semana que viene De la Atlántida De las personas Reptilianas Que estuvieron allí Y que dominaron Y que hicieron Todo lo que hicieron El mal que hicieron Y la manipulación Tan grande que hicieron Y bueno Pues eso quería Hablar de la Atlántida De la memoria De la Atlántida Que se representa así Claro, otra persona Que no está conectada Y no está viviendo esto No lo vive Pero pensar que estamos viviendo Una serie de personas Que son las llamas gemelas Que es una minoría Comparada a las millones Que hay en el mundo entero Y los millones de llamas Que hay en realidad Estamos viviendo Toca ahora esto A los demás que vengan después Cuando se pase todo lo de la Atlántida No le tocarán Porque no habrán estado allí Pero los más fuertes Quiero decir Que es lo que nos está tocando esto ¿Vale? Las que han firmado Vivirlo Porque lo vivieron también Las que se han preparado mucho Pues para vivirlo ¿No? Y bueno ¿Y qué estaba diciendo? Eso es importante ahora Se me ha ido un poco Ah Sí que lo estamos viviendo ¿Vale? Lo estamos viviendo igual Pero Hay que verlo Como un teatro Para pensar que eso va a pasar Porque sientes angustia Sientes pena Sientes Unas sensaciones ¿No? Las chicas me han escrito Pues de la pena De la Atlántida De que se hundiera Todo De que no hay que tener pena Hay que intentar Trascender esa pena Que por eso Están las herramientas Para sanar la pena Que no deja abrir el corazón ¿No? Eso tuvo que pasar Hay que hacerse fuertes Y ya está ¿No? Y bueno Yo os quería hablar De otra De otra representación teatral Que se vive Que se puede vivir Con la llama gemela Hablando de llamas gemelas También Lo que me pasó A mí una experiencia Mía propia Para que se pueda entender ¿No? Yo Este verano Pues estaba Tuve unos días Que no había No tenía terapias Como me decía Unos días libres Y tenía que venir Horus conmigo A pasar unos días conmigo Y con una niña Que es Bueno la niña Que siempre hablo de ella Todas son maravillosas Las niñas de las llamas Una niña de una llama gemela Lidia Santa Rada Sombre espiritual Hija de Juliet Que bueno Que ellos sentíamos Que queríamos estar juntas Teníamos que estar juntas Y que tenía que venir Ya que nos vemos muy poquito Por las vacaciones Porque vive en Escocia Las vacaciones Tenía que venir Y para estar unos días juntas Nada Fueron tres o cuatro días ¿No? Bueno pues Yo ya sabía Porque siempre Como el plan tenía que avanzar Yo ya sabía Que alguna memoria Teníamos que vivir ¿No? Y que seguro Que viviríamos memorias ¿No? De padres con la hija Porque es que estaba todo Muy bien montado Para que pudiera venir él Y para que se pudieran conocer Que no se conocían Que también había sido Padre suya En otras vidas ¿No? Y bueno Lo que vimos fue tal cual ¿No? Fue muy bonito el encuentro Fue muy mágico De reconocimiento total Él cuando la veía Bueno se emocionaba Porque la reconoció Totalmente de alma Y ella también Estaba muy tímida al principio Pero también Y bueno Y hubo un momento Una situación Que estábamos en casa Y estaba yo Arreglándola a ella Duchándola Preparando todo Como una familia perfecta De el padre La madre Y la niña Yo lo sentía así Porque yo lo estaba viviendo así Y sabía lo que era A lo mejor no era él Tan consciente Yo lo hacía consciente De que estábamos viviendo eso Pero yo Yo lo sentía totalmente Que teníamos que vivir algo Y pensé Ya verás tú Ya verás tú ¿No? Pues sí Totalmente fue así ¿No? Y estaba mi mamá Me acuerdo Pues contenta Vivimos la memoria Todo se vive tal cual es ¿No? Porque os puede pasar Con la llama gemela Cuando ya se empieza el proceso Que todo se vive tal cual Se tiene que vivir ¿No? Y es así Yo De lo que pasó en otras vidas ¿No? De esas vidas pasadas La representación Y yo pues estaba Arreglándola a ella Duchándola Veníamos de la piscina Y íbamos a hacer Él está haciendo la cena Para nosotras Para los tres Para ver una película Los tres Y bueno todo perfecto Como una familia ¿No? Y estábamos ahí Y de repente Suena el teléfono de él ¿No? Y digo Te llaman por teléfono Y yo ya sentía algo ¿No? No sé Algo sentí Y entonces Le llaman por teléfono Y era Como alguien que no conocía Una llamada de Whatsapp Por teléfono Pero de Whatsapp Y claro En el Whatsapp sale la foto Me reí Porque yo me reí En ese momento Es verdad que me reí Aunque luego desencadenara Otras cosas ¿No? Y yo me reí Y él se puso Yo noté Que se puso un poco nervioso Porque como sabe Y es consciente Que está sanando Los brazos sexuales Y lo ha pasado muy mal Con este tema Y lo está pasando Pues bueno Pues miró el móvil Y dijo Uy Y yo Ya sabíamos ¿No? Porque dice Uy se han equivocado Se han equivocado Yo ya lo sabía Que no era nadie tampoco Ni nada Pero me hizo gracia Porque la foto De Whatsapp Era pues Una mujer Con el pecho Muy sacado ¿No? Como que se le veía Vamos Que se le veía el pecho Se le veía casi todo ¿No? Y era Alguien extranjera Que Además la llamada Dijo sí Y dijo Ay no sé Yo no la conozco No la voy a coger Y digo Cógelo Cógelo Que no pasa nada Yo me estaba riendo Porque ya sabía Y él también estaba dando cuenta Que Que la energía Que se había despertado De memorias de karma Para liberar más vidas Ahora os contaré Que vidas Pero para liberar más Los lazos sexuales Se estaba poniendo Esa interpretación Eso lo hacen todos los maestros ¿No? Yo me estaba riendo Porque realmente Yo sabía que no era nadie A lo mejor Si hubiera sido alguien Se hubiera despertado a mí Una memoria Evidentemente ¿No? Pero bueno Entonces nada Sí, sí Y no contestaba nadie Claro Porque no Porque no la conocía No nos conocía No le conocía a él Y evidentemente No tenía que responder Nadie ¿No? Y Ah Algo de Me equivocaba Hablaba en extranjero No sé si era De Portugal No me acuerdo O brasileña Creo que brasileña Y no se No le escuchaba bien Y entonces yo Se quedó un poco así ya Y yo le dije Mira ¿Has visto? Esto es la energía La energía que tú tienes Esto está pasando Por la energía ¿No? Total Que justamente Nos quedamos sin agua Y tuvo que ir abajo A una gasolina cerquita A comprar agua En la gasolina Porque todo estaba cerrado Y digo Ah pues vés a la gasolina Y compra agua Vale Y yo Fíjate Mi alma misma Me río Porque es que Yo me reí mucho Cuando él se fue a la gasolina Me reí un montón Y el día siguiente No me reí tanto Porque pasaron cosas Pero yo me estaba riendo Pero un poco así Diciendo Mira se está despertando esto Madre mía Ya verás tú Porque yo sé Cómo acaba luego Que se despertan cosas Y que pasan cosas Y es verdad Y son representaciones Porque es que Tenéis que estar tranquilas Porque son cosas Que duele tanto Porque en otras vidas Fueron muy fuertes Porque fue de verdad Una infidelidad De verdad En esta vida Cuando estéis en el último proceso Veréis Que hay mujeres Que os despertarán memorias Que tal Porque han pasado cosas Con ellas en otras vidas O estás viviéndolo ahora Porque realmente Están con otras mujeres Como lo hemos podido vivir Pero en el proceso Y al final No, no es así No va a pasar Pero Si hay la energía De lo que pasó Y se despierta Ese lazo Esa energía Cuando Bueno Una cosa que me gustó Realmente tengo que decir Oro Si me estás escuchando Pues que me gustó Como la reacción que tuviste No pasaste de todo Y ya está Es una memoria O no lo entiendo O tal No Conscientemente Viniste Y te sentaste Me acuerdo de ese momento Hay momentos que no te lo tomas así Pero bueno Porque el ego te sale Pero Te sentaste en la silla Se sentó Y yo Venga Yo como si nada Venga Vamos a acabar de hacer esto A la cena Que no haces la cena Que no acabas Y él así Y se sintió mal Claro Se sintió Y le salió la culpa Porque estaba viendo Que eso es la verdad Que estamos viendo en la memoria Ah, porque yo le había dicho Antes de que se fuera Conversar lo que está pasando Te digo lo que estamos viviendo Mira, estamos viviendo Que éramos una pareja feliz Que tú me tratabas muy bien Nos querías mucho Con nuestra hija Que era ella Y que Tenías dos caras ¿No? Y que cogías Y luego a escondidas Y luego a escondidas Te ibas Te ibas con mujeres ¿No? Es lo que estamos viviendo Pero yo No me afectó tanto Porque yo me hizo gracia Lo que es Lo que hacen los maestros Para representar la memoria ¿No? Para que se sane más Porque lo importante Es sanarlo Sanarlo Y él Tiene que vivir culpa Tiene que saldar ese karma Sintiéndose mal Pues lo tiene que pasar Pero lo pasó Porque lo hizo Y esa energía está dentro Y si esa energía Sigue dentro La unión No sería sagrada Y hay que purificar eso ¿No? Y no tiene que estar esa energía Porque Tienes que ver a la mujer Como sagrado Y más Una mujer que te ama ¿No? Las mujeres que están luchando tanto Por su llama gemela Que están haciendo todo este trabajo Luego Es de aplaudir ¿No? De aplaudir Y realmente De valorar Y la mujer igual al hombre Cuando es valiente Que sana Y que se atreve A ir para adelante ¿No? Y a quitarse las corazas Y a quitarse los miedos Y a quitarse los egos También hay que valorar ambos ¿No? Y bueno Pues se representó eso Para que veáis Cómo se representa Hasta con una llamada de teléfono Con cualquier cosa Me ha pasado más veces Con cosas de ver una palabra Solo de ver la palabra masaje En su whatsapp Uy Y esto ya me despertó a mí Algo Que yo había visto Una visión El otro día Y todo Todo es así ¿No? Todo es así Pues bueno Quería contar esto ¿No? Lo que sí que pasó Luego que Se empezó a despertar Esa memoria Y ese día Más o menos bien Pero el día siguiente Ya Yo ya estaba De otra manera Que yo no podía ya Como acercarme a él Como más enfadada Como más distante Porque claro Él tenía que saldar eso ¿No? Y yo estaba En mi centro Y luego Entonces ya salió Todo más tema sexual Bueno Pues que salieron Los lazos sexuales Las meditaciones Lo que había salido Y ya Se formó Pues fuerte Se despertó El karma más fuerte Pero Eso es liberar Liberar Y eso os pasará Igual que os pasa Día a día De liberar cosas Aunque la llama gemela No esté cerca Y lo hagáis en la distancia Porque la distancia Se hace también Tienes que pensar Que eso pasa Pero cuando se está pasando Pensar que Que es bueno Que pase Porque se está sacando Porque si no Si no pasará Y se tapa Y por eso no es bueno Tapar y esconder nada Porque entonces Tardas más Tú Tú Estás postergando Todo esto va rápido En realidad Mira Solamente digo esto Para hacer un breve descanso Para que entendáis Un poco estos ejemplos Que he puesto Del teatro que se representa Pero mira Para que veáis un poco Lo que es Porque el plan es lento Porque hay muchas personas Que llevan ya mucho tiempo Pues en el proceso Años Y es cansado Con los karmas de la oscuridad De la Atlántida Mucho tiempo de retiro También para hacer su purificación Parece que Cueste mucho Que no va a llegar nunca Se pierde la fe Pero Hay que pensar esto Que es todo muy Laborioso Porque en la tierra Como digo En los programas de radio Ya lo digo En los dos programas En la tierra Hay que tener mucha preparación Porque hay mucha mente Hay oscuridad Cada uno tiene su proceso También hay que respetar El proceso de la otra persona Y esto es un plan De todos juntos No es de hacer Yo sola Sino todos juntos Aportar Y explicar Los testimonios Y aunque cada uno Y aunque cada uno tenga su misión Y ya me toque una cosa Y tenga mi papel Pero es una cosa Que se va a hacer Con muchas personas Con muchísimas personas Que ya lo he comentado Muchas veces De ir a hallar la luz Y las parejas juntas Evidentemente Entonces tiene su tiempo Su tiempo Pero es verdad Que se está viendo ya Y están dando unos señales Muy grandes Los maestros De que están llegando Realmente Los momentos De pasar cosas fuertes Para que el plan Se pueda activar Y las llamas Se puedan unir Y bueno Y lo que quería decir Es eso Que yo un día De esto Estaba pensando En pues Mira es lento Y mi alma sabe Todo lo que Lo que tiene que pasar El por qué Que es lento Porque se está preparando A muchísima gente Lo de los comunicados Es muy importante Porque son semillas Que se ponen No es algo Que estamos haciendo Semillas que se ponen Para que luego se despierte Porque sin esto Una persona a lo mejor No podría despertarse Sin tener esta información Primero Ver que luego Es real Lo que ha pasado Y justamente Como todo es mágico En el plan Yo tengo publicado Ahora mismo Creo que está ahora O la publicación Siguiente De una niña Ángela Una niña llama Que ha explicado Bueno Ha dicho Ha canalizado Su madre sabe Que lo canalizó De mi alma Pues completamente esto Los maestros Saben Por qué hacen las cosas Y para hacer las cosas Una niña Imaginaros Para hacer las cosas bien Tiene todo su tiempo Porque si lo haces rápido Sale mal Si lo haces Hay que tener su tiempo Para que salga bien Si lo haces rápido y mal Rápido y por los nervios De querer hacerlo rápido Sale luego mal ¿No? Pues realmente es verdad Todo tiene su tiempo Igual que tu proceso Su camino El camino Para hacer las cosas bien hechas Hay que tomarse el tiempo Pues en este plan También Todo está muy bien hecho Para que salga bien Para que salga bien Realmente Y tenga que salir Como tiene que salir Y los pactos Se puedan cumplir El proceso es lento ¿No? Y bueno Y para dar un poco De fe también De decir Tranquilas Porque al final Llegará el momento De que pasaran los pactos Para que se cumple Se va a cumplir Eso es seguro ¿No? Y bueno Pues si podéis ver esta niña Os la aconsejo Está en mi facebook Anandicristabe Que ahí podéis verla ¿No? Y escucharla Lo que dice Otras cosas muy sábias también ¿No? Vale Muy bien Vamos a hacer un breve breve descanso ¿Eh? Hasta ahora ¿No? Sí Gracias por ver el video. 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 ¡Chau! 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 ¡Chau!